Bueno chicos, vamos a hacer entonces el tema de el tema que corresponde al balance red. Este es un tema de química, pero como nosotros ya hemos terminado el curso de aritmética, no hay ningún problema, ¿no? Ya hemos terminado aritmética y podemos ir avanzando con otro tema que no hemos terminado. Y eso consiste en hacer el balance redox, ¿vale? El balance redox viene de dos palabritas. Re, re que significa reducción. Y ox que significa oxidación. ¿Qué significa reducción y oxidación? Miren, ¿de dónde viene? Red viene de reducción. Y ox viene de oxidación. ¿Qué significa reducción y oxidación? En química, escúcheme bien, reducción es cuando un elemento gana electrones. Y oxidación es cuando un elemento pierde electrones. Por favor, métanse eso en la cabecita, ¿ya? Ojo aquí, le vamos a poner aquí. ¿Qué significa reducción? Gana electrones. Gana electrones, nada más así. Gana electrones. Eso vas a poner. La reducción, ¿qué cosa es? Cuando el elemento gana electrones. Y oxidación, ¿qué cosa es? Cuando el elemento pierde electrones. Ojo, es algo tan simple que a veces nosotros nos olvidamos de lo que significa y ya fuimos ya. Nosotros somos los que perdemos. Profesor, ¿cómo es que el que gana, el que pierde se va a reducir? El que pierde se va a oxidar. En términos químicos, esto ocurre siempre, ¿ya? Yo no me olvido porque dice lo contrario. Si reduce, debería estar perdiendo. Ah, no, yo sé que es lo contrario. Ahí automáticamente gana electrones. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Miren, esto es muy importante. Si yo tengo acá el elemento X que tiene más cuatro. ¿Qué significa este elemento X más cuatro? Este ión. ¿Qué significa? Chicos, ¿qué significa? Ey. No sabemos qué significa. Ya. Voy a hacerles una demostración por aquí. Rapidito para que nunca se olviden. Es más, yo estoy seguro que eso ya lo hice. Cuando estoy hablando de un átomo neutro, aquí yo tengo, este es el núcleo del átomo. Oye, yo tengo cuatro protones. Y voy a tener cuatro electrones. Uno. Va a ser el segundo. El tercero. Y el cuarto. Este señor es neutro, ¿por qué? Porque tienen sus parejitas, ¿ve? Tienen protón con electrón. Protón con electrón. Protón con electrón. Este está completo. ¿Sí? Cada protón tiene su electrón y está completo. En este caso, se va a cumplir el PES. Esto hemos hecho, chicos. Este señor es un átomo neutro. Este tiene dos opciones. Ganar o perder electrones. Cuando gana electrones. Suponiendo que gane un electrón nada más, ¿ya? ¿Cómo va a quedar? El núcleo no va a cambiar. El núcleo va a tener sus cuatro protones. Lo que va a cambiar es el número de electrones que posee en su corteza atómica. ¿Verdad? Si aquí este señor tenía cuatro electrones, como está ganando un electrón, ahora va a tener cinco electrones. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco electrones. Formamos las parejitas. Formamos las parejitas. Formamos las parejitas. ¿Y qué ocurre con este señor? Es el átomo X. ¿Y qué ocurre con este señor? ¿Cómo queda cargado ahora este señor? Miren, observen. Este átomo va a quedar cargado negativamente. ¿De dónde sale ese negativo? De aquí, de este electrón, pues. Que no tiene su pareja. Este señor queda cargado negativamente. ¿Ven? Me quedaría X a la menos U. ¿Qué significa entonces una carga negativa? ¿Qué significa? Que gana electrones. ¡Ojo, ojo! Métanse eso en la cabecita. Cuando un elemento químico tenga una carga negativa, significa que el elemento ha ganado electrones. ¿Qué ocurre cuando pierde electrones? ¿Cómo se va a cargar el átomo? Cuando esté positivo. Claro, pues chicos, esto es lógico, ¿no? Yo solamente estoy haciendo una demostración gráfica. Vamos a ver, este señor en el núcleo no va a cambiar, el núcleo no cambia, miren, va a seguir teniendo sus cuatro protones. ¿Qué va a ocurrir en la corteza atómica cuando este señor X pierde un electrón? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ya no va a tener los cuatro que tenía originalmente, sino va a tener solamente tres. Uno, dos y tres. Si nosotros formamos las parejitas, parejitas, las parejitas, ¿cómo queda cargado este señor? ¿Cómo queda cargado este átomo? Positivamente. ¿Por qué positivamente? Porque hay un protón que no tiene con quién unirse, por lo tanto está cargado positivamente. ¿Qué significa que se cargue positivamente, chicos? ¿Qué significa? Significa que pierde electrones. ¿Ven? Sí, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa si yo tengo aquí X menos dos? ¿Qué significa? A ver, rapidito, ¿qué significa? Está ganando electrones. Está ganando, ¿pero cuántos electrones? Dos, dos, dos. Dos electrones. ¿Qué pasa si yo tengo acá X menos siete? ¿Qué significa? Está ganando siete electrones. Claro, si yo tengo X menos cuatro. ¿Qué significa? Está ganando cuatro electrones. Claro, claro. ¿Se entiende? ¿Y qué pasaría si yo tengo acá X más siete? ¿Qué pasaría? Está perdiendo siete electrones. Está perdiendo. Ajá. ¿En este caso? Está perdiendo. Está perdiendo, ¿cuánto? Cuatro electrones. Muy bien, cuatro electrones. No se olviden, chicos, ¿ya? Cuando la carga es negativa, significa que el elemento ha ganado electrones. Y cuando la carga es positiva, significa que el elemento ha perdido electrones. Por eso que aquí es al revés, ¿no? Cuando pierde se carga positivamente, cuando gana se carga negativamente. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ahora ya, vuelvo a esto de acá. Vuelvo aquí. Voy a borrar esta partecita para que, yo creo que ya ha quedado claro. Si ustedes tienen dudas, pueden pausar el video, volverlo a ver. De tal manera que la parte teórica le tiene que quedar sí o sí bien definida. ¿Ya? No olvidar nunca que cuando un elemento se carga negativamente, ¿qué significa? Chicos, ¿qué significa? Ganando. Que está ganando. Muy bien. Miren acá. ¿Qué significa esto? Está ganando. Está ganando cuatro electrones. Muy bien. Significa que este elemento X ha perdido cuatro electrones. Aquí ocurre algo. Para que quede cargado así. Más uno. ¿Qué significa esto? Que está perdiendo un electrón. Que está perdiendo un electrón. Ojo. Aquí estaba perdiendo cuatro electrones y aquí está perdiendo solo un electrón. ¿Qué ocurrió? Eso quiero saber. ¿Qué ocurrió? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué fue lo que ocurrió de aquí a acá para que de lo que perdía cuatro, ahora pierda solamente un electrón? Se perdió. ¿Qué ocurrió? A ver. ¿Qué ocurrió, chicos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver. Perú ayer estaba perdiendo por cuatro goles a cero en primer tiempo. Y en el segundo tiempo solo pierde por un gol. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tuvo que suceder para que Perú pierda por un solo gol nada más? ¿Qué ocurrió? Una remontada. Una remontada, dice. Otra otra. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa eso? Ah, Perú metió tres goles. Ajá. Perú metió tres goles. Eso es lo que significa. Muy bien. En términos acá de ganancia o pérdida, ¿qué significa? Para que este señor, escuchen bien, para que este señor pase de perder cuatro a perder solo uno, significa que en el proceso ganó. ¿Sí o sí? ¿Cuántos electrones ganó en el proceso? Tres electrones. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Isaac, ¿entiendes? Veo hoy tu rostro de sorpresa. ¿Seguro? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Ojo, es muy importante entender esto. Si ustedes no entienden lo de acá, no vamos a poder hacer el balance redox. ¿Ya? No vamos a poder hacer. Solamente estoy explicando, yo estoy identificando quién gana y quién pierde electrones. Este hecho de decir, gana tres electrones, significa que aquí yo le voy a poner más tres electrones. Cuando un elemento gana electrones, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Esto se está reduciendo. O sea, ¿qué significa? Significa que X, X se reduce. Ojo, eso significa que X se reduce. Y si X se reduce, ojo aquí, voy a hacer contexto mejor, ¿ya? Me lo queda estar haciendo aquí paso a paso, a ver, contexto. ¿Qué significa? Significa que X se reduce. ¿Ve? X se reduce. Y si X se reduce, ojo al piojo, significa que el señor X es un agente oxidante. Profe, ya ve, profe, no te malees, ahí sí ya te maleaste ya. ¿Cómo que X se reduce y luego se convierte en un agente oxidante? Esa es la clave. Esa es la clave, esa es la dificultad en química. Nosotros muchas veces no sabemos identificar quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante, quién es el que se oxide, quién es el que se reduce. De tal modo que ahora voy a hacer todo en uno solo y lo voy a hacer de un modo completo. Repito, este señor tenía más cuatro. Ahora tiene más uno. ¿Qué ocurrió en el proceso? Ganó tres electrones, ¿no? Aquí lo hemos puesto entre paréntesis, ganó tres electrones. Y esa ganancia de tres electrones lo voy a poner aquí, más tres electrones. Balance de materia. ¿Qué significa entonces cuando el elemento gana? Ya sabemos ya que el elemento X se reduce. Y si este señor se reduce, significa que siempre, escuchen bien, siempre el que se reduce es un agente oxidante. O sea, significa que si este señor se redujo, hay otro que se oxidó. Por lo tanto, este obliga al otro elemento a oxidarse. Por eso decimos que X es un agente oxidante. Ahora, ¿qué pasa si es que este señor pierde electrones? Si este señor pierde electrones, decimos que se oxida. Y si se oxida, va a ser un agente reductor. Vamos a poner un ejemplito. Miren, aquí trabajo con el señor X nuevamente. X, a ver, aquí X más cuatro. Pasa una serie de procesos y ahora estoy con X más seis. A ver, chicos, ¿qué ocurre aquí? A ver, ¿qué ocurre? Ah, pierde dos electrones. Muy bien, señor. Muy bien, ahí el señor es de... ¿Cómo se llama este señor? Navarro. Se da cuenta y dice, profe, si acá está más cuatro y aquí pasa más seis, significa que aquí ha perdido, este... Acá está perdiendo seis electrones, acá solamente cuatro electrones. Por lo tanto, en total, está perdiendo, ¿no? Pierde, pierde dos electrones. Ojo, pierde dos electrones. Ya no voy a volver a escribir esto en los sucesivos, solamente voy a trabajar aquí. Si pierde electrones, si pierde electrones, entonces aquí le tengo que poner menos dos electrones, ¿cierto? Cuatro que ha perdido, más estos dos que está perdiendo, hacen los seis que ha perdido. ¿Qué significa entonces cuando ha perdido electrones? ¿Qué significa? Que el señor X... Que el señor X... ¿Se oxida o se reduce? Cuando pierde electrones, se dice que se oxida. Por lo tanto, que el señor X aquí se está oxidando. Y si X se está oxidando, significa que es un agente reductor. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, ¿no? Muy bien. Como ustedes ya han entendido esta partecita, ahora sí vamos a ir a practicar. ¿Ya? A mí me interesa la práctica en este caso. ¿Por qué? Porque practicando nos vamos a dar cuenta si efectivamente se ha entendido. A ver, ¿qué ocurre de X menos dos a X más uno? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ocurre? Uno. Para uno. ¿Qué ocurre, chicos? A ver. ¿Gana un electrón? Gana un electrón, dice Maricielo. Ah, está ganando tres electrones. Está ganando tres electrones, dice el señor Navarro. Chicos, por favor, ¿ya? No es, ojo, no es tan, no es tan sencillo. Sí, hay que decir a la ligera, gana, gana electrones, pierde electrones. No. Cuidado. Esta es la forma de análisis. Miren. ¿Qué ocurre aquí? Acá está ganando electrones. Yo pongo acá, gana dos electrones. Pongo esto en mi mente, gana dos electrones. ¿Qué ocurre acá? Acá, este signo positivo significa que pierde. Pierde. ¿Cuánto? Un electrón. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir de estar ganando a perder? ¿Qué ocurre? ¿He ganado o he perdido? Ganado. ¿Qué ocurre? ¿He ganado o he perdido? Ganar. ¿Cómo vas a ganar? Papá, si acá estás ganando dos electrones y ganas más, acá seguirías ganando. ¿No te parece? Pierde, pierde, pierde. La lógica también funciona, también trabaja. Si acá estoy ganando dos electrones y luego he perdido un electrón, significa que he perdido, en total he perdido. Pierde. Ahora, ¿cuántos electrones ha perdido? Eso es lo que tengo que analizar. Si acá iba ganando dos, y acá he perdido uno, significa que primero he tenido que perder este, he tenido que perder este, y he tenido que perder este. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos electrones he perdido en total? He perdido tres electrones. ¿Se dan cuenta, chicas, chicos? ¿Se dan cuenta, chicos? Chicos, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, aquí que corresponde, acá corresponde ponerle menos tres electrones. Ojo, repito, si es que no entienden, avísenme para poder explicar nuevamente. Este tema es muy importante. Lamentablemente, lamentablemente, los que no están presentes, se van a perder, si es que no miran muy detalladamente el video. Vamos otra vez. Miren, yo tengo acá, X menos tres. Y ahora tengo, X, cero. ¿Qué ocurrió? A ver. Ha ganado y ha perdido. ¿Qué ocurrió? Vamos, chicos. Ha perdido. Ha perdido. ¿Por qué dices que ha perdido, señor? ¿Por qué dices que ha perdido, señor? Pero que de ganar tres, está perdiendo. Muy bien. Dice B, acá este signo negativo, ¿qué significa? Que ha ganado tres electrones. Y acá cero significa que es neutro, o sea, que no gana ni pierde. Por lo tanto, ¿qué tuvo que ocurrir de aquí hasta acá? Si acá ganaba tres y acá no tiene nada. Significa que ha perdido tres electrones. Eso es lo que significa. Vamos con otro. X más dos. A X menos uno. A ver, ¿qué significa? Rapidito, rapidito. Ha ganado. Ha ganado. ¿Cuánto? Un electrón, un electrón. Un electrón. ¿Es correcto? ¿Ha ganado un electrón? Ha ganado tres electrones. Claro, ha ganado tres electrones, chicos. Miren, miren, por favor, escuchen, entiendan, decide. Significa que en el primer tiempo este equipo estaba perdiendo por dos goles. Y en el segundo tiempo ahora está ganando por un gol. ¿Cuántos goles hizo en el transcurso? ¿Cuántos goles tuvo que hacer para luego ganar por uno? Tuve que hacer tres goles, ¿verdad? Por lo tanto, ha ganado tres electrones. De nuevo, otro ejemplo, otro ejemplo. A ver. Si aquí este señor es neutro. Y aquí es más dos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? A ver, ¿qué ha ocurrido en este proceso? Perdió dos electrones. Claro, esto es fácil, ¿no? Perdió dos electrones. Otro, a ver. De aquí de menos uno a menos tres. ¿Qué ocurrió? Ha ganado. Ha ganado, dice. Maricielo, ¿estás de acuerdo? ¿Ha ganado? Maricielo, ¿entiendes, Maricielo? Sí, pero estoy confundiendo. A ver, escúchame, Maricielo. Escúchame bien, ¿ya? Dice, aquí este señor ha ganado uno, ¿verdad? ¿Y ahora qué significa acá? Que ha ganado tres. Si aquí estaba ganando uno y aquí estaba ganando tres, ¿qué ocurrió? De hecho, tuvo que ganar, ¿no? ¿Cuánto ganó? En el transcurso, ¿cuánto ganó? Maricielo. Cuatro. No puede ser cuatro. No. No puede ser cuatro. ¿Dos? Ganó dos, claro. Ojo, ¿ah? Ojo, tenga mucho cuidado. Mejor es así, ve. Si en el primer tiempo estaba ganando por un gol y al finalizar el partido estaba ganando por tres goles, ¿Cuántos goles más tuvo que hacer? Ah, tuvo que hacer dos goles más de profe. ¿Ven? Por eso este señor está ganando más dos electrones. Otro, a ver. Sony. ¿Dónde está Sony? ¿Sonia? 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 No está Sonya. ¿Johnner, ambicho? Sí, profesor. A ver, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué ocurrió? Está ganando cinco. ¿Está ganando? Cinco electrones. Muy bien. ¿Quién respondió? Yo, Navarro. Este señor Navarro es el único que me ha entendido, creo. Efectivamente, si acá está perdiendo tres electrones y acá significa que ha ganado dos electrones en el trayecto, ¿Qué ocurrió? Tuvo que recuperar estos tres electrones y luego ganar otros dos. O sea, en total está ganando cinco electrones. A ver, otro. 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 ¿Qué ocurrió aquí? Está perdiendo dos electrones. ¿Está perdiendo cuánto? Dos electrones. Dos electrones. No, chicos, no es cierto. Todavía no estamos bien, ¿Ah? ¿Qué significa esto, Navarro? ¿Qué significa? Está ganando. ¿Cuánto? Cuatro electrones. Ajá, muy bien. Está ganando cuatro electrones. ¿Qué significa esto? Está perdiendo dos electrones. Ajá, que está perdiendo dos electrones. ¿Qué tuvo que pasar para ir ganando por cuatro a perder por dos? ¿Qué tuvo que pasar? Ah, tuvo que, tuvo que, tuvo que, que ganarle cuatro, seis. Claro. Primero perdió estos cuatro y luego perdió otros dos. O sea, en total perdió cuánto? Seis. Cuidado, chicos, cuidado. Perdió seis electrones. Yo les recomiendo, de verdad, les recomiendo que vuelvan a ver el video y se van a dar cuenta cuándo es que gana y cuándo es que pierde. Otro, cuando X pasa de más uno a X menos tres. A ver, este Navarro, no me digas nada. Señor, este Isaac. Acá estoy. A ver, papá, ¿qué ocurrió aquí en este proceso? Se, hubo ganancia y perdida. ¿Qué ocurrió en el proceso? No puede ganar y perder, ¿no, señor? No, o sea. O ganó o perdió. Nadie gana y pierde al mismo tiempo. No estamos atentos, Isaac. ¿Qué significa esto, Isaac? ¿Qué significa este más uno? Que tiene un... ¿Le está sumando un electrón? ¿Cómo? Está restando un electrón. ¿Qué ha perdido el electrón? Ha perdido, ha perdido. Ha perdido, ha perdido. ¿Qué significa esto? Que ha ganado tres electrones. Ajá, muy bien. Ahora razonamos. ¿Qué tuvo que ocurrir para ir perdiendo un electrón a ganar tres electrones? ¿Qué ocurrió en el proceso? ¿Ganó o perdió? Eso quiero saber. Isaac. Eh, perdió. ¿Cómo, papá? Jamás, pues. Si está perdiendo acá uno y luego está ganando tres, ¿cómo cae? ¿Dónde se cabe que en el proceso tuvo que perder? A ver. No, ¿verdad? Ya, pues, hijo, hay que concentrarnos. Dios, si aquí está perdiendo y acá está ganando, obvio que ganó. ¿Cómo decir de estar perdiendo? Va a perder para que gane. No, ¿verdad? Ganó. Listo, profe. Gana electrones. Muy bien, gana. Ahora, ¿cuántos electrones ganó? Eso nos interesa saber. Mira. Dos. Señor Isaac. Isaac, Isaac. Dos. Estoy con Isaac. Dos, profesor. Dos. Ay, ay, ay. Mira, si acá está perdiendo uno y luego gana tres, significa que tuvo que recuperar este electrón y luego ganar estos tres. ¿Cuántos electrones ha ganado entonces? Cuatro. Cuatro. No vayan a decir si es uno más dos, tres, profe, por eso que es dos. No, no, no. Acá no me sirve eso. Acá yo tengo que analizar. ¿Sí? Ojo, chicos. O sea, el tema yo sé que es este un poco confuso, pero tienen que concentrarse. Vamos, uno más. Señor Adriano. Señor Adriano. ¿Está el señor Adriano? Sí, profesor. Ya, papá. A ver, dime, ¿qué ocurrió en este, en esta reacción? Perdió. Perdió. ¿Cuántos electrones perdió? Tres. Tres electrones. Es correcto, señor. Miren, B. Significa que este elemento X tenía ganado un electrón. Luego dice que ha perdido dos electrones. Si acá iba ganando y al final está perdiendo, obviamente que en todo el proceso perdió. Por eso es el signo negativo. ¿Cuánto perdió? Perdió este que había ganado y estos dos también los perdió. Entonces perdió tres electrones. ¿Ven? Chicos, como tarea, como tarea ustedes me van a, me van a copiar todo lo que he hecho yo acá en la pizarra. Van a poner ahí en como título Redox. Solamente Redox, ¿ya? No balance. Ya no nos ha, nos ha faltado el tiempo para hacer el balance. Solamente reacciones Redox. Ya saben quién es reducción y quién es oxidación. ¿Ya? Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos estamos viendo, chicos. ¿Sí? Nos vemos. Se cuidan.